¡Suscríbete al canal! Como podrán ver en la parte final de este video, estamos viendo 4 de las más importantes colecciones que ha sacado Creaciones Chuls, en lo que es Planta vs Zombies Heroes, Toy Story 4, Avengers Endgame y la más reciente Funko Pop de lo que ha sacado también esta colección de Creaciones Chuls. Pues bien, ahora ha salido un anuncio importante en Facebook y con ustedes chicos les muestro este nuevo álbum que ustedes ya pueden conseguir en lo que son galerías en kioscos autorizados. Este se trata de un nuevo álbum, este es el álbum de los dinosaurios, es un álbum sticker totalmente original de la mano de los amigos de Creaciones Chuls. Así es chicos, Creaciones Chuls se ha puesto en modo un poco educativo y está sacando esta colección que la verdad que está bonita. Estoy viendo el álbum y vamos a revisarlo el álbum, pero antes quiero también mostrarles el afiche promocional de esta colección. Vale decir que si ustedes quieren comprarlo, van a tener que ver este afiche. Aquí tenemos el afiche promocional de este nuevo álbum que nos dice lo siguiente. De venta aquí, obviamente que ustedes van a ver este afiche y van a poder comprar ahí mismo su álbum. Tiene posters, mini posters, polos, pelotas, muñecos y otros premios en lo que son los vales de estos productos. Ahora bien, en todos los sobres encontrarás dinosaurios armables. En esto quería profundizar, puesto que realmente ahora sí estamos trayendo un producto muy bonito y educativo chicos. Vale decir que esto no solamente es un álbum para coleccionar figuras, sino también vas a poder conocer un poquito más de los gigantes, los dinosaurios. Estos depredadores que estuvieron en la prehistoria de nuestro planeta. Pues bien, el álbum solamente cuesta un sol y cada sobre cuesta un sol también. ¿Por qué? Porque vienen figuras y vienen lo que son los muñequitos armables que ahora los vamos a mostrar. No se despeguen del video y ahora vamos a continuar mostrando todo. Pues bien, es una colección limitada y distribuida oficial por Creaciones Chuls. Pueden encontrarlos en Facebook y también en Instagram. Ya tienen también su Instagram, así que es muy importante eso chicos. Voy a dejarlo aquí en la parte del fondo y quería mostrarles también que, gracias a los amigos de Creaciones Chuls, tengo lo que es el paquetón de figuras. Así es chicos, ustedes van a poder conseguir también este paquetón en las galerías autorizadas. Me parece que aquí vienen 25 sobres, así que en promedio el paquetón debe estar 25 soles. De repente un poquito menos, un poquito más, pero aquí lo tenemos. Esta es la presentación oficial, miren ahí están los sobrecitos, dice contiene 5 figuras y una pieza armable. Hoy vamos a mostrar esto y vamos a hacerlo la revisión total de este pequeño producto que la verdad que es muy importante esto. Vamos a dejarlo de lado un ratito y quiero también mostrarles algo. Y es que, obviamente que cuando ustedes compren el paquetón les va a llegar vales. Quiero mostrarles los tipos de póster que existen y los mini pósters, que creo que realmente también son parte muy importante de esta colección. Puesto que vienen, por ejemplo, mini pósters, que estos son los modelos que vienen y que ustedes también van a poder canjear con los vales premiados. Ajá, miren, ahí están los dinosaurios. Qué bonito realmente las figuras que han sacado Creaciones Chuls, miren. Ajá, estos son modelos de lo que son los mini pósters. Estamos viendo que son pequeñas láminas que ustedes van a poder canjear con los vales premiados. Ahí están, miren, por ejemplo. Ajá, este está al revés. Vamos a ponerlo así para que ustedes puedan ver las imágenes que van a poder obtener en los vales premiados. Miren, por ejemplo, ahí está. Ajá. Aquí hay otro dinosaurio. Un vistazo rápido nada más. Estos son los mini pósters. De repente, si ustedes quieren, más adelante voy a hacer un video explicando parte por parte esto. Pues bien. Ah, miren, esta es ya repetida. Y por último, este es otro dinosaurio. Ajá. La temática es de dinosaurios, obviamente. Y es por eso de que van a ustedes poder canjear estos mini pósters de dinosaurios. Y también lo que son los pósters gigantes, chicos. Miren, este póster del tiranosaurio Rex imponente. Ahí está. Ajá. Miren. Ah, tenemos otro del mundo jurásico. Ahí está. Miren, por ejemplo. Ojalá que la cámara me pueda permitir que ustedes vean la calidad de los pósters. Estos son pósters, chicos. Así que ustedes van a poder también canjear con los vales de esta colección. ¿Qué les parece? Ahí está. Miren, muy bonito. Y obviamente, bueno, este es un afiche más de lo que es la promoción. Un sol el álbum y un sol el sobrecito. Pues bien. Ahora, lo que ustedes ya quieren ver, de todas maneras ya quieren ver a estas alturas. Es la revisión del álbum y obviamente los sobres. Voy a abrir el paquetón. Pero hoy solamente por tema de tiempo vamos a abrir cinco sobrecitos. Y obviamente vamos a mostrar el contenido. Que aquí tenemos uno, dos. Sí, aquí tenemos cinco. Y esto lo vamos a guardar para un próximo video. Solamente 100 likes y vamos a hacer la apertura de todo el paquetón en el próximo video. 100 likes y hacemos la apertura de lo que es este paquetón. ¿Sí? Gracias a los amigos de Creaciones Chuls. Pues bien. Muy bonito. Realmente está hermoso este nuevo producto. Aquí tenemos, por ejemplo, los sobres. Voy a tomar una pequeña captura, chicos, para lo que es la portada. Vamos a ver si usamos esto. ¿Sí? Ajá. Perfecto. O de repente lo hacemos así, ¿verdad? De repente lo utilizamos así para que ustedes puedan ver el nuevo producto de Creaciones Chuls. Pues bien. Ahora, en la parte de atrás tenemos un poquito más. Dice, en todos los sobres encontrarás dinosaurios armables, póster, pelotas, polos, muñecos y lo que son los armables. Que ahora lo vamos a mostrar. Busca en tus sobres tus vales premiados también. Interesante esto. Así que vamos a ver eso. ¿Cuántas figuras son en total? Son 160 figuras. Un álbum básico, vamos a decir, un álbum pequeño para poder coleccionar. Vamos a ver también la calidad de las figuras en este video. ¿Sí? Son 160 figuras. Y vamos a ver, por ejemplo, el Velociraptor en este apartado. Vale decir que estas dos páginas van a ser solamente de el Velociraptor. En la página siguiente dice Tiranosaurio. Vale decir que aquí también vamos a ver el tema de estos grandes depredadores. Ornitomimo, dice. Y Alosaurio. Aquí sí hay compartido. Vale decir que vamos a ver las figuras de esto. Dicen, a ver. ¿Cómo aparecieron los primeros dinosaurios? Un poquito de la historia. Vale decir, cómo aparecieron estos grandes titanes, vamos a llamarlos así, en el mundo. Archaeopteryx, que es prácticamente el pariente de las aves. El dinosaurio, de lo cual llegan las aves. El Diplodocus, que es un, me parece que es un dinosaurio herbívoro, ¿verdad? Que comía hierba, me parece. Así que vamos a ver esto. El Triceratops, que también es muy conocido, ¿verdad? Ahí está. Tenemos aquí más de los dinosaurios. Un poquito más detallado. Aquí vale decir más imágenes. Dice, ¿cómo se sabe de la existencia de los dinosaurios? Obviamente por el tema de los fósiles que se han encontrado. Y aquí dice, ¿cuáles fueron los primeros dinosaurios en la Tierra? Interesante, ¿verdad? Entonces ustedes van a poder coleccionar y obviamente ir conociendo un poquito más de esto. Dice, ¿cuándo surgieron los dinosaurios? Ahí también te va a explicar con el tema de las figuras. Pues bien chicos, un solcito el álbum, nada más. 160 figuras para poder coleccionarlo. Esto tiene el tema del detalle del mate con el brillante. Y la verdad que está muy, pero muy bonito. Bonito contraste, me gusta. Me gusta realmente la portada. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué cuesta un sol el sobrecito? Este sobrecito no solamente viene en cinco figuras, sino también viene un muñeco armable. Vamos a abrirlo y vamos a mostrar qué es lo que contiene. Pues bien, simplemente es esto. Son cinco figuras y este es el muñeco armable que ustedes van a tener que coleccionar. Voy a preguntar, voy a ver cuántos modelos son en total de los armables, puesto que yo sé que a ustedes les va a gustar esto. Vamos a coleccionarlo. Pues bien, vamos a mostrar la figurita, chicos. Ajá, miren. Wow. Miren la calidad que tiene la imagen. Muy bonita. Borde verde. Estamos viendo ya que tiene borde verde, así que eso también lo resalto. Aquí hay otro dinosaurio, miren. Ajá. Ajá, miren. Vale premiado. Ya tengo un póster más. Muy bien, separamos esto. Ah, el póster no está considerado como figura. Si se dan cuenta, aquí están cinco. Son cinco figuras y un muñeco. El póster no está considerado. Eso también es muy importante, chicos, porque a veces en otras colecciones sí lo consideran como figura. Y tienes una figura menos. En este caso no. Ahí está. Y tenemos más dinosaurios en este caso. ¿Verdad? Perfecto. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este es el armable que viene dentro de tu sobre. Por eso es que cuesta un sol. Este es un muñeco armable que lo vamos a armar en estos momentos. Te vienen, obviamente, las piezas y te viene una especie de instructivo, me parece. Ah, no. En este caso es muy simple. Así que miren. Este es el gráfico. ¿Cómo debe quedarte tu dinosaurio? Y aquí está precisamente, miren. Estas son las piezas. Esto me imagino que es el cuervo. Así que vamos a armarlo. Me parece que esto es aquí. A ver. Esto es... Ah, ya. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. A ver, miren. Este es la cabeza, ¿verdad? Entonces lo enganchamos aquí. Perfecto. Aunque me parece que es así. Me parece que es así. A ver. Ajá. Perfecto. Miren. Ah. Ya está. Y aquí vamos a ponerle las alitas. Vamos a ver. Me parece que esto es así. ¿O este es aquí? ¿Aquí debe ser? No. A ver. ¿Cómo lo armamos esto? Esto debe ser así. Esto debe ser así. Ya. Ah, ya. Ah, ya. Perfecto. Entonces esto es así, miren. Ajá. Y lo ponemos en el otro lado. Recuerden que todo tiene su lugar, chicos. Así que no fuercen el muñeco. Todo tiene un lugar. Perfecto. Entonces esto va acá. Ahí está. Perfecto. Entonces ya lo completamos. Miren, chicos. Ya tenemos el muñeco armable. Que en este caso. Tenemos este dinosaurio que nos ha tocado. La verdad que está bien bonita. Miren. Ajá. Este muñeco les va a venir en cada figura. Y aquí van a poner los ojitos. ¿Cómo los ojitos? Los que viene también este sticker. Vale decir que ustedes van a tener que quitar el sticker. En este caso, miren. Es este. Y le pegan en esta parte a su dinosaurio. Vayan a decir que ustedes van a poder personalizar su dinosaurio. Ahí está. Miren. Bueno, este tienes que ponerlo un poquito mejor. Y lo estoy poniendo así medio chueco. Ajá. Miren. Ahí está su ojito. Y aquí también le vas a poner el otro. Lo voy a hacer un poquito rápido. Para que vean simplemente cómo se debe poner. Pero ya ustedes chicos lo personalizan como deseen. Miren. Ahí está. Con sus ojitos este dinosaurio. ¿Verdad? Y ahí lo tenemos. Esta es una figurita que nos ha tocado. Un poquito complicado para mí. Al menos en la forma. Pero ya lo tenemos. Ahí está. Entonces ya tenemos una figurita. Que lo vamos a dejar de fondo. Voy a bajar un poquito la pantalla. Para que se pueda ver mejor. Puesto que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir rápido. Ahora sí voy a abrir rápido los sobres. Nos quedan cuatro sobres más. Solamente cuatro. Mira. Hoy vamos a abrir cinco nada más chicos. Y el próximo video con unos cien likes. Voy a abrir muchos más. Muchos más. Y voy a tratar de armar algunos. Lamentablemente me parece que por tiempo. No voy a poder armarlos todos. Pero sí van a ustedes poder ver los diseños que vienen. En esta colección. Recuerden que son 160 figuras. Y lo demás son armables. ¿Verdad? Creo que lo más importante aquí también son los armables. Así que vamos a ver eso. Miren. Por ejemplo. Wow. Este ya es un poquito. Este sí es un dinosaurio un poquito más complicado. Si se dan cuenta. Hay tipos de dinosaurios. Miren. Este es otro. Espinosaurus. Ajá. Miren. A ver. Si se enfoca bien. Este es un espinosaurus. Y ahí está la forma en la que tú vas a tener que armar la figura. Y obviamente que aquí están todas las piecitas. Muy bonito eso. Muy bien. A ver. Este también es otro dinosaurio grande. Miren. Este es un dinosaurio. Dice. Ah. Miren. Este parece un dragón. Un tipo dragón. Interesante. Muy bien. ¿Cuántos tipos de muñecos son? Eso lo voy a averiguar chicos. Y en el próximo video se los voy a decir. Epterosaurus. Ahí está. Miren. Está bonito también este. Miren. Es de color azulito. Y este. Por último. Este también es un dinosaurio que parece un dragón. ¿Verdad? Ahí está. Miren. Con sus ojitos. Y todo. Miren. Viene con todo chicos. Miren. Con la cabecita. Con el cuello. Con las alas. Todo. Realmente. Muy buena. Muy buena colección. Realmente está bonita. Y ahora vamos a separar. Vamos a mostrar las figuras. Me ha tocado otro vale. Miren. Otro póster. Enfócate. Enfócate. Ajá. Perfecto. Otro póster. Más figuras. Miren. Ah. Miren. Me parece que esta es una pelea entre dinosaurios. Wow. Una cromada. Miren esta cromada. Wow. Realmente increíble. Muy bonita. Miren chicos. El detalle. La iluminación que irradia esta cromada. Está muy buena. Otra figura normal. Bueno. Figuritas normales. Miren. De los dinosaurios. Wow. Miren este. Imponente. Ahí tenemos. Tenemos dos cromadas ya. En cinco sobrecitos. Dos cromadas. No está mal. Realmente creo que. Vamos a ver si es que. En cada sobre llega una cromada. O una especial. Otro vale premiado. Un póster más. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro dinosaurio. Más dinosaurios. Estos son herbívoros. Este también me parece que es herbívoro. Otro póster. Wow. Realmente están cargados chicos. De pósters. Para que ustedes puedan ganarse. Estos póstercitos. Que ya les he mostrado los modelos. Realmente están muy buenos. Ah. Esto ya lo mostré. Entonces chicos. Hemos terminado. Esta primera impresión. Está muy bonito. Miren. Este es un ejemplo. Solamente este es un pequeño ejemplo. De los dinosaurios que vienen. Vale decir. Los armables que ha prometido. Creaciones Churps. Y que la verdad que está bonito. Este es un armable muy bueno. Que ya lo hemos visto aquí. Lo hemos armado incluso. En el video. Sin embargo. Estamos viendo que hay más. Hay más modelos. Y mucho más complejos. Vale decir. Que no son fáciles. Miren. Tiene bastantes piecitas. Y creo que eso es muy importante. Dos cromadas. Nos han tocado dos cromadas. Y nos han tocado estos. Estos muñecos armables. Que la verdad que están preciosos. Voy a ver si tomo una nueva capturita. Vamos a ver si. A ver. Si hacemos esto. De repente lo hacemos así. No sé. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Miren. Por ejemplo. Tenemos las cromadas. Tenemos el álbum. Y obviamente vamos a hacer una apertura extrema. En el próximo video. Chicos. 100 likes. Y hacemos la apertura extrema. Muy pronto. Eso sería de momento todo. Me despido de ustedes. Y conmigo será hasta la próxima. Si desean comprarlo. Recuerden que pueden conseguirlo. En Galería Tradiciones. Y en Galería Mina de Oro. Si tienen alguna duda. Escríbeme al correo. Juguetitos. Y yo les voy a hacer. Obviamente. Les voy a dar la información correspondiente. Quiero mandar un saludo. Para Carlos Manuel Macha Regalado. La verdad que ya he comentado. En este video. En el video anterior. Y ahora viene su saludo especial. Muchas gracias realmente. Por haber estado presente conmigo. Y hasta la próxima. Gracias. Y chao nuevo chicos. Chao.